Muy buenas tardes, vamos a continuar con nuestras meditaciones conscientes en este proceso de 21 días. Te pregunto mientras te vas acomodando, ¿cómo te vas sintiendo cuando te enfocas en vos, en encontrarte y además acercarte concretando acciones que te acercan a tus deseos? Pasaste por confusión, miedos e incertidumbre. Te costó escribir y delimitar el objetivo principal para acercarte a tu sueño. Si algo de eso te resuena, esta meditación te ayudará a calmarte. Justamente en diciembre, donde la mayoría de las personas suelen estresarse y el ritmo de las actividades pareciera hasta agilizarse aún más. Y no se para. No hay un parate, no hay un estup. Hoy te propongo justamente lo contrario al denominador de la época. Te invito a serenarte y a ir escuchando mi voz para ir danzando juntos en la música de la paz y tranquilidad. Si vienen ruidos de afuera, por favor, ubícalos en otro contexto y que no te interrumpan. Solo presta atención a tu respiración, al silencio que vamos a gestar y lleva la atención con los ojos cerrados al entrecejo. Vas a ir respirando y vas a sentir que te vas liberando de las tensiones. Vas a ir respirando y vas a darle una mirada amorosa. Vas a agradecerle todo lo que hace por vos. Trabaja continuamente sin que se lo pidamos. El cuerpo responde. Hasta incluso nos avisa si hay algo que revisar. Sueles pelearte con tu cuerpo. Sueles criticarlo. Tengo preguntas, pero voy a delimitarlas. Con la flor holly, la flor del muérdago, que aparece justamente en la Navidad. La verás en los adornos de tu arbolito, en los dibujos animados, cuando celebran e incluyen esta flor en su mesa navideña. Esta flor nos motiva a amarnos, a salir de los celos, amores posesivos, para centrarnos en el respeto. ¿Qué te parece si hoy te comprometes con vos misma a cuidarte? ¡Esta no es una alguna vez! También se puede te conf IL-6. ¡Suscríbete al canal!